No le están dando el triunfo ni a uno ni a otro, simplemente están felicitando al pueblo venezolano la participación, hacen un llamado a la paz, pero no hay una interferencia, no hay de decir tal tiene la razón o le alzan la mano a alguien. Creo que es muy importante el comunicado así. De pronto lo que pasa en Venezuela lo toman los de la derecha o los de la oposición en México y lo quieren manejar como un tema de presión social. ¡Gracias!